Guapa, joven y deportista Daniela Nicolás cumple su sueño de ser actriz actualmente en la teleserie nocturna 20 añero a los 40. Siempre quiso estudiar teatro pero en miedo a la instabilidad laboral la ha llevado a funcionar por otras carreras. Ahora está por cuarta vez de vuelta en la universidad. Primero ingresó a odontología, luego periodismo, después de perfeccionó como atrás más bella y ahora está estudiando relaciones públicas. Mira de lado con su verdadera vocación. Aunque la primera teleserie de la oriunda de Copia Pop fue Mamá Michona, sus servicios en televisión comenzaron en el docu-reality Candidat en 2012. Series juvenil donde además tuvo la posibilidad de explotar su talento musical con el grupo Primadona, en el que cantaba junto a otras dos protagonistas. Reina de las redes sociales con más de 100.000 seguidores, es la favorita de algunas marcas que la han elegido como embajadora de sus productos. Y también es invitada a la estrella de varios eventos y lanzamientos donde hace ser ríos con distintas y un curso en una misma noche. Hoy la joven actriz se convierta en un quien primero. Aquí estamos de vuelta y de la misma parroquia de Maite Rodríguez, Maite Rodríguez, Josefina Monterner, porque tiene esa carita linda, eso es excelente, es maravilloso. Nuestra invitada del día de hoy, Daniela Nicolás. ¡Bravo! Oye, ¿sabes qué? La cámara no le hace... ¿Cómo se llama? Justicia. No le hace justicia. En vida, en directo, esta niña es realmente bella. Ya se ve linda en la tele, imagínate, en persona. En persona es muy chiquita. Y te ves en tele, bueno, en los personajes, algunas imágenes que veíamos en el video, súper versátil, como distintas. Te cambia el tono del pelo y eres otra persona. Sí. Bueno, ahora sí te dejamos hablar. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, contenta, feliz. Qué bueno. Oye, Dani, yo personalmente he seguido tu carrera desde Mamá Mechona, te vi Mamá Mechona. También ahora me interrío a los 40, después quiero que me cuente del final. Porque la tardan a dos y tarde. Pero también, no solamente actriz, estábamos revisando tu vida, que estás estudiando ahora una cuarta carrera universitaria. ¿Es verdad eso? Sí, me gusta estudiar. Cuéntanos a las amigas, ¿por qué carreras hay pasado, aparte de teatro ahí en las escuelas? Ya, partí estudiando odontología. ¿Mesh? ¿Hasta qué? Estuve un año. ¿Un año? ¿Un año odontología? Sí. ¿Te cambiaste? ¿Cómo te quedaste ahí, mujer? No, me gusta más moverme, me gusta hacer cosas. Después me cambié a periodismo y estuve un año y medio. ¿Ya? Pero siempre quise teatro. ¿Ya? ¿Castaste que no había plata y te fuiste? No, era entretenido, pero siempre me gustó el teatro. Y en verdad era un bichito que tenía y que si no lo hacía, como que sentía que iban a pasar los años y después iba a ser abuela y mis nietos me iban a preguntar qué pasaba con mi vida y no quería sentirme frustrada. ¿Y ahora estás estudiando? Sí, estoy en Relaciones Públicas. ¿Y eso por qué te...? Me gusta mucho las Relaciones Públicas, además me encanta estudiar y ahora sé la posibilidad de que terminamos de grabar, no hayan proyectos y aproveché la oportunidad de estudiar. O sea, tienes intereses como diversos en muchas materias. ¿Tu papá es? Igual es bueno eso. ¡Ve, penda! Por eso lo dije. Voy a estar feliz. Cambiamos de una carrera a otra. ¿Tiene que ver con tu interés o con este como miedo a tus papás que le dan la inestabilidad laboral del teatro, de la actuación? A todos yo creo que nos da un poquito miedo la inestabilidad, pero me cuesta un poco llevar la inestabilidad a mí, también en lo personal. Entonces, opté por esta carrera que además tiene mucho que ver y sirve y se pueden complementar. Y en el caso, también quiero seguir haciendo talleres de teatro. De hecho, ya estoy como viendo otro que parte en abril. y en el caso que salga algún proyecto, en el fondo tomar menos ramo y poder complementar las dos cosas. Oye, nosotros como Copa 80, porque somos mujeres, nos gusta, está en nuestra sangre, queremos irnos al lado del corazón. Una mujer tan guapa, tan estupenda, está en pareja, está soltera, está buscando. ¿En qué estás? Soltera. Se acepta que arpeja de eso. Está en pareja. Sí, está en pareja. ¿Por qué la está en compareja? Pero, ¿estás enamorada? Sí, estoy muy enamorada. ¿Y él qué hace? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y cómo fue? ¿A qué dedica el tiempo libre? No, él es ingeniero comercial. No tiene nada que ver. Son fome, los ingenieros. Son súper fome. Mataste la paga, el amor de guaguito. Lo único que quería era conquistar. Llevo casi un año. Ah, bien. No, y es un amor. ¿Tiene esperanza, guagua? ¿Antes del primer año? No, no puede pasar. ¿Y cómo se conoce, cómo se encuentran los mundos de una actriz con un ingeniero que yo, a lo mejor, en base a prejuicio, unirse son carreras súper distintas. Deben ser personalidades súper distintas también. Bueno, los beneficios de haber estado en tantas carreras. Claro. Tienes tantos amigos. Claro. Uno conoce muchos amigos por todos lados. Entre los talleres, entre... Toma, encima soy de Copiapó. Entonces uno ya va se conociendo desde Copiapó. Después tenía Santiago y yo hice un pro-universitario antes de entrar a periodismo. Esto era el Gustavo Molina un año completo. Entonces desde ahí que estoy haciendo amigos. Claro. Estoy como retocando. ¿Y él de dónde es? ¿Y él de amigo? Oye, ¿y no es celoso? No. O sea que este coqueteo que tiene Michael ahí que hasta le tirita el labio. Amiga, yo no sé si usted lo logra ver en casa, pero cada vez que le habla es primera vez que yo veo que el labio de Michael es tan tirita. Daniela es muy amiga de Vesta y a mí Vesta me había hablado de Daniela. Me había dicho tengo una amiga que es muy linda pero está volviendo. Las pestañas de Michael. Oye, el mes de febrero terminaron las grabaciones de 21 a los 40. Sí, en 29 terminamos. 29. Y ahora, ¿cómo fue tu experiencia en esa teleserie que era un rol distinto a lo que todavía has hecho en Mamá Mechona? Sí, o sea, había más conflicto amoroso. Te estamos viendo ahora llorando, pero todos los días. Sí, sí, lloro mucho más que en la otra teleserie. Un rol un poco más adulto, de hecho. Sí, esa fue la idea. Claro, Rebeca, que era en Mamá Mechona, las dos en el fondo también era un desafío porque las dos eran a veces uno, las dos eran como pitucas. Entonces había que armar esta diferencia entre la cabra chica 18 y la niña que tiene 25. Entonces igual fue un desafío porque eran súper parecidos. Además por eso también cambiamos el look, hicimos todo un cambio ahí también físico para marcar la madurez del personaje.